¡Suscríbete al canal! Pero pues como sabrán los servidores de Xbox Live para la Xbox antigua han sido cerrados Entonces no vamos a poder jugar en Xbox Live Pero lo que sí vamos a poder jugar es en interconexión Y para esto hay un método alternativo que me gusta usar Pero lo que usaba antes de que tuviera Xbox Live Que se llama X-Link Kyle Quiere básicamente interconectar, obviamente como oye el término Varios Xbox a través de un servidor privado que se llama X-Link Kyle Y con esto jugamos mi hermano y yo casi todos los días Halo 2 Como dije antes de que tuviéramos Xbox Live Entonces vamos a intentar encontrar una partida O sea que aquí salen un chingo de partidas Ahorita estoy en un servidor de Sudamérica Aquí como, sí, estoy en Sudamérica Lo que significa que aquí la mayoría son de Colombia Y en Colombia son buenísimos jugando Halo Buenísimos, yo lo digo por experiencias personales Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a meternos a alguna partida cualquiera Que no sea ni de espadas ni de nada de eso Porque odio jugar eso Bueno, rifle de batalla Y vamos a ver como nos toca Esa es la cincuenta muertes Va a durar un chico este gameplay Bueno, ya tomé mi primer Mi primer kit ¿Qué? 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 ¿Lack? O más bien no leí de la cabeza que otra cosa Bueno, esto sí Quiero De que va a haber lag, va a haber lag Porque Aquí siempre Es este Cada partida es hosteada por un jugador O sea, no es un servidor dedicado Como es un avión en el Coldlight Aquí siempre la tiene que hostear un jugador Y depende de la condición del jugador Este Como está Y ahora la partida Y obviamente tu ping Bueno, pues Creo que decir que hace mucho que no Toco el X-Link Card Y mucho menos el Halo 2 De hecho, la última vez que jugué el Halo 2 Y no fue un multijugador Fue una misión de campaña Fue para traerles el gameplay comentado De Halo 2 Que subí hace mucho tiempo Ah, qué cabrón Eh Y pues esta es la primera vez Que me metan en un multijugador En años Ni siquiera lo voy a jugar En local con amigos ¿No? Ja, ja, ja Estúpido Ok, dale muerte Oh, mira, respawn, respawn, respawn Oh, genial Vamos, no, suenan Tan perdido Tan perdido como Ja, ja, ja Se cayó el tipo Eh Sin gas Déjenme matar algo Porfa Pues como ven Vuelve el rey del multijugador O sea, no está muerto Solo que O sea Si alguien deja morir un juego Es cuando oficialmente muere Pero este juego sigue vivo En varias plataformas Como no es en Xbox Connect En X-Link Kai Como estoy comentando ahorita Eh Incluso en Halo 2 PC Hay Xbox Live Ahí todavía Oh, genial RRX Entonces Querer es poder Querer es poder Y si quieren ustedes Jugar este juego Pues Hay formas todavía O sea, no No está olvidado todavía Como ven aquí hay Un buen de jugadores Jugando todavía Y solo para que lo sepan Es el Xbox original Que estoy usando Es el Xbox original Es el Xbox negro Solo para que ¡Ay, güey! ¡Ah! Vean por el monstruo Es el Ven No importa Eh Vamos a ver Si podemos Vamos a trair Bueno Espero que el gameplay No dure mucho Porque es a las 50 kills Y apenas ya Llega un 27 El que va en primer lugar Entonces Ojalá Es que no quiero Rendezar un video de No sé De pinche mil minutos ¡Ay! ¡Cabrón! Casi me pillan L Estoy nervioso ahorita Porque como dije Después de no jugar Halo 2 Bastante de tiempo Y menos de multijugador Adiós Doble muerto También triple muerte No hay triple muerte ¡Ay, güey! ¡Qué pedo! ¡Ah! Muerte, muerte, muerte ¿Me la contaron? ¡Ah, sí! Me la contaron Genial Entonces Como les vengo diciendo No lo dejen morir Esta Yo Tengo pensado Que cuando se me acabe El Xbox Live Voy a Hacer unas cuantas partidas También aquí De Halo 2 Es O sea Es Sería chido Volver a traerles Halo 2 multijugador Porque Es un buen juego Multijugador Y la verdad Siento sinceros No merece Que muera Y como ven Aquí hay mucha gente Pues que no Deja morir O sea Siguen viviendo Halo 2 Como si fuera El primer día De lanzamiento Del juego Y eso es algo Pues genial O sea Es un muy buen Recuerdo De lo que fue Halo 2 En sus tiempos Como el mayor Exponente Del multijugador El rey Del multijugador Y pues ¿Cómo ven? ¿Cómo ven ustedes? O sea Es genial Volver a jugarlo A ver Deja A ver si puedo Es difícil Como siempre digo Es difícil Estar comentando Y jugando Pero en este caso Es diferente O sea No sé por qué Siento que es fácil Ahorita Tal vez porque No es un juego Tan Pues tan complicado Como lo son Halo Reach Halo 4 Y todo eso Pero no Me refiero al multijugador Este multijugador De Halo 2 Es simple O sea Simplemente es Ir y Caminar Y disparar Y Obviamente Sin los Equipamientos Ni los loadouts Ni Las habilidades de armadura O sea Juegos que no En el multijugador La verdad Este es un multijugador Pues Íntegro O sea Limpio O sea No tiene nada De esas cochinadas De loadouts Ni Ni Habilidad de armadura Y todo eso Y eso Era lo genial De Halo 2 A ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Oh mira Ah Ok He terminado con la matanza De este tipo No Oh Eso Creo que hay un tipo Está muerto Hay un tipo Miren Vamos a ver Una rara Que ese tipo Esto me encantaba hacer Me encanta hacer eso Entonces que Creen que este video Merezca Bueno No No Pero este video Este juego ¿Cuál video? ¿Creen que este juego Merezca morir? No No lo creo Este juego Merece Mucho más Merece que se recuerde Ándele Asesinato Múltiple Joder Asamate Asamate Es diferente Acostimbarlo otra vez A un control de Xbox La verdad A uno original Ey 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 Ok Bueno Esta partida es fácil Una partida muy fácil Pero ya van a ganar Ya van a ganar un tiempo Ya la cabeza No les a las patas Esto es la causa de muerte De muchos jugadores Vente Venga Venga No vas a ganar No vas a ganar Madre Oh miren No 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 Te cae 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 ¿Ese tipo creo que no sabe jugar? O está jugando A no No se si se queda parado ¿Qué? Se va a acabar la partida ¿Le matan 5 al tipo para ganar? Mátalo Mata al tipo ese Vale, machaque No me sale el RRX Esa es la cosa, a ver No, esa cosa El doble disparo, como se le menciona El doble shotgun Ay, güey A ver, caen de trampita Me matan por atrás Ok, llevo 32 kills Es algo bueno Muy bueno No Llevamos 9 minutos De gameplay Ay, limonios Ok, ok, ok Venga, venga No sirve el sniper, no le da nada Broma, broma, broma El que no sirve es el jugador, la verdad Ah, ¿en serio? Vale Vale, también tú Dale muerte con el perro Ah, ya se cabrón ¿Qué tal? ¿Qué les pareció la verdad Revivir G2? Extremadamente Épico Y bueno pues De mi parte es todo Espero que hayan disfrutado Esta experiencia de nuevo De G2 Tanto como ya disfruté La verdad es Bajante genero Ver a jugar este Exponente de multijugador Eh, sé que muchos de ustedes Me van a preguntar ¿Cómo demonios lo hice? Y bueno Pues tal vez aquí abajo Les deje algunos links Pero principalmente El X-Link Kai Déjenme mostrarles aquí Con la super cámara web HD Bueno, a cámara web Eh, además déjenme quitar Esto es el X-Link Kai Con lo que estoy así Este No sé cómo se ve ahorita Es un programa Que te permite jugar Obviamente multijugador El X-Link Kai Eh, déjenme ver Cómo se ve Sí, ahí se ve bien Y bueno Pues ahora sí De mi parte es todo Yo soy LeonC002 Y aquí Me despido Yo seguiré jugando Otro poquito rato Más Hero2 Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!